Por eso tendrán, bajan, 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 para que no ser sus terrenos Por eso tendrán, bajan, 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 bajan Que vino a pensar lo que es una aventura, con un montón de vales, lo vino a feririar Con el mundo corrales, con la hora de ir a fiesta, se acelerar Con el mundo corrales, con la hora de ir a fiesta, se acelerar Y por eso tendrán, bajan, 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 bajan y supo robarle con pistole mano en altas de su caballo. Per un parrán, oh. Cuando y ve, cuando y ve, oh. Cuando y ve, cuando y ve, cuando y ve, cuando y ve.